Siempre va a ser el momento y nunca estás listo para el momento. Hay que aventarse, pero sí te digo que hay que prepararse, hay que buscarlo, hay que buscar oportunidades. Yo digo, una vez puse un post que al diablo las circunstancias, yo voy a crear oportunidades. Y lo que me pasa con Aurelio Casillas, con el Señor de los Cielos, es que me genera oportunidades. Si me dan la oportunidad de llevar mi sangre latina, mi cultura a la gran pantalla, lo voy a hacer y con todo el orgullo.